Buenos días, mi gente maravillosa. Hoy es 10 de octubre, San Daniel, así que le mando un abrazo a todos mis tocayos y todas mis tocayas. Y curiosamente hoy toca un tema de esos que me tocan bastante también a mí, desde que soy chiquita porque me parece muy interesante. Empecé a citarlo el lunes pasado cuando estaba hablando de los nuevos lenguajes en las redes sociales y les prometí que se los iba a alargar un poquito más porque el tema es realmente apasionante. Voy a hablar nada más y nada menos que del kawaii. El kawaii en Japón es la ternura, la dulzura, algo muy bonito. Digamos que pasado a los términos occidentales podría ser algo cool, algo chévere, algo guay. Así que teniendo esto como preámbulo, quise profundizar un poco porque los japoneses en este momento de nuestra vida y de nuestra cultura nos confrontan a preguntarnos y cómo están ustedes también con el tema de la ternura porque es un tema realmente bastante controversial. A veces está sobrevalorado, sobreusado y otras veces en cambio es casi casi menospreciado. Parecería hoy en día en nuestra cultura occidental que una persona excesivamente tierna es poco inteligente o una persona que es dulce no tiene seriedad en los contenidos de lo que está diciendo. Entonces pues esto también a nivel formal nos ha ido llevando poco a poco a tener unas formas que a veces son poco tiernas, son muy duras, son muy secas, son muy frías. Así que pues vamos a ver cómo es que funciona esto primero que todo pues viéndonos a Japón. Así que kawai, como les dije, es el término de la ternura para los nipones. Quiere decir bonito o tierno. Digamos que este es el primer significado y entró dentro de la cultura popular japonesa desde hace ya varias décadas, pero cada vez ha ido incrementándose más. Es muy interesante el fenómeno porque entró dentro de la moda, dentro de la comida, dentro de la apariencia de la gente, entró también dentro de la conducta y mucha gente hasta tiene su forma de actuar, su forma de hablar, de comportarse de acuerdo a este movimiento kawaii. ¿Qué ha pasado? Muy interesante. Que hasta en temas de publicidad gubernamentales vemos que abocan a la ternura para llegarle a la gente y han pasado una serie de cosas que supuestamente eran muy serias con las cuales están enfrentadas con excesiva ternura, parecería, ¿no? Yo no quiero hacer un programa donde juzgue o donde tome una posición, pero digamos que si hay unos grados hay una graduatoria en esta, digamos, en esta cantidad de ternura. Entonces, visto desde otras culturas, pues este movimiento puede verse un poco frívolo, puede verse incongruente, puede verse infantil y digamos la verdad, muy difícil de entender, pero como todo en la vida y en la belleza de todas estas interacciones culturales, qué bueno que sucedan porque también nos llevan a nosotros a cuestionarnos, a mirarnos y asumir posiciones, ¿no? Sobre todo, como digo yo, que sean siempre posiciones que nos lleven al bienestar, a la alegría, a la felicidad, a que estemos cada vez mejor. Entonces, origen de este kawaii, el origen empieza en mil, perdónenme la redundancia, el origen empieza, el origen es en 1960 cuando empieza una línea muy interesante de peluches, solo que estos peluches iban encaminados para niños, ¿no? Se consideraban infantiles del universo de los niños, entonces ay, qué cuquera este peluche. Pero sigue pasando el tiempo y resulta que en 1977, Hello Kitty, la gatica famosa con los bracitos así, el lacito rosado, resulta que tiene un fugaz éxito en el 77, ¿no? Ay, mira qué lindo, Sanrio, esta empresa, saca este producto novedoso y parece maravilloso, pero es efímero. Al ratico, Hello Kitty desaparece, sigue pasando el tiempo y resulta que los diseñadores de Hello Kitty se dan cuenta que tienen que hacer unos cambios para que sea más tierna. Entonces, la línea con la que contornean a la gatica la hacen más delgada y le cambian un poco de posiciones a la gatica porque parecía demasiado estática. El éxito llega, miren qué curioso porque estamos hablando entre los adultos, el éxito llega cuando la gatica sale en una ilustración abrazando a su mascota. Dicen que de ahí en adelante este kawaii se disparó de una manera impresionante hasta llegar a otros movimientos de los cuales les voy a hablar ahora. ¿Qué es muy útil saber? Ya sabemos que Japón es un país muy especial, Japón ha tenido unos periodos históricos absolutamente interesantes y resulta que este, que en los años 80 culmina con gran éxito, tiene que ver con toda su población adulta comprometida, atención, a enfocarse en la productividad del país. Hasta la década de los 80 los japoneses iban absolutamente enfocados hacia sacar adelante Japón y hacer la potencia mundial. ¿Qué sucede? Que lo logran, pero al mismo tiempo, al haber vivido este proceso, seguramente no disfrutaron tanto de su infancia, seguramente sus años hermosos duraron muy poco, seguramente hubo pocos juguetes, esto tendremos que profundizarlo más. Pero ¿qué es interesante? Que en los años 80 ellos ya pueden relajarse, ya no sienten esa presión social que estaban sintiendo hasta ese momento. Y entonces comienzan a presentarse una serie de cambios en sus hábitos y en su manera de expresarse. Parece que socialmente esto es lo que va sucediendo a la par de la economía. Entonces, la cosa es interesante, la cosa les sugiero, yo doy un pincelazo, pero les sugiero después echarse una buena profundización. ¿Qué sucede? Que siguen pasando cosas que giran en torno a este universo que parecía al principio infantil, ¿no? Ay, qué cujo, ay, qué tierno, ay, qué cosa tan linda. Pero cada vez más son las mujeres que van entrando, van saliendo más revistas y después entran los hombres, porque los hombres se dan cuenta que a las mujeres les gusta eso y entonces es una manera de ir conectando y evidentemente ellos también le van encontrando el gusto porque la ternura no es de mujeres, la ternura pertenece al ser humano. Así que sigue pasando el tiempo y salen estos personajes que les voy a asegurar que alguna vez los vieron y muchos sudaron frío, que son los namenecos. Los namenecos son esta cantidad de gaticos que están digitalizados, que cantan, ¿no? Con desviaciones en la voz, cantan Happy Birthday, cantan Merry Christmas, cantan una cantidad de cosas y se usaron para las tarjetas, ¿no? Feliz cumpleaños, estoy pensando, a inicio, lo que sea. Estos gaticos empezaron a hacer el furor. Pues estos gaticos también dispararon esta sobrevaloración de la ternura en el Japón. Sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo y por ejemplo en 1987, es interesantísimo, encontramos una campaña publicitaria de Nissan, la marca de los automóviles, donde aboca a este kawaii para vender sus carros. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, hay varias fotos de aviones de aerolíneas japonesas que están decoradas con elementos del kawaii. Siempre estamos hablando de un tipo de ilustración, no que gira muy cerca a Hello Kitty, vale la pena echarle una miradita porque de ahí uno va entendiendo para ellos cómo va desarrollándose esto. Sigue pasando el tiempo y se forma otro siguiente movimiento que es el otaku. El otaku son los fans del anime, de los videojuegos y de los ídolos, esta cantidad de cantantes que vemos hoy que tienen el pelito rosado, que tienen esta apariencia siempre muy infantil. Así que toda esta gente entra en el otaku y evidentemente tiene que ver con este movimiento de la ternura, tiene que ver con el kawaii, pero ya lo empieza a cambiar, lo empieza a variar. Cuentan que hubo un momento en Japón donde era tanto, tanto, como se repetía este kawaii, que me imagino que en España debe equivaler por ejemplo a tío, cuando van hablando porque es tío y siguen hablando y porque es que tío, ¿no? Que casi les empiezan a prohibir repetir la bendita palabra porque ya estaban hasta acá. Así que llega esta gente del otaku y ¿qué hace? Le van cambiando el significado a gracioso. Cuando una cosa es, ay qué gracia, ¿no? Qué graciosa que es. Ya no sigue teniendo el significado que venía para la gente normal, que era tierno, bonito, dulce, sino que se la van cambiando. Y hoy en día, para terminar con Japón, y hoy en día ellos diferenciaron el kawaii de el moe. Pues resulta que al kawaii lo dejaron como algo que da mucha paz, que es muy tranquilo y que es casi vacío. En cambio, esto tiene que ver con el gusto por el anime y con los videojuegos y por los cantantes, en cambio, usan ahora la expresión moe, que viene de brote, de brotar. Y resulta que esta expresión va ligada a la euforia. Claro, ternura y euforia no van tan de la mano, ¿no? Así que euforia es algo que me toca internamente todo mi ser, ¿no? Porque yo cuando oigo a este cantante me parece, bueno, mucho tocó el cielo con las manos. Así que hoy en día la palabra es más moe. Todo esto lo cerramos con el cosplay. Cosplay es nada más y nada menos que este movimiento que vemos cada vez más común entre ellos, y también lo estamos adquiriendo algunas personas, algunas tribus urbanas en Occidente, que es el disfrazarse y actuar como esos personajes de los videojuegos. Por eso es que en Japón es tan común el disfraz de niñita, el disfraz de sirvienta en un restaurante, el disfraz del cacho, el muñeco que salió en tal videojuego, ¿no? Y por eso se hacen estas ferias y estos festivales que realmente son interesantísimos. Entonces, Japón nos pone a pensar, porque en Japón evidentemente hay una sobrevaloración de la ternura. Se le ha dado todo un giro a muchas actitudes, a muchas maneras que tenían de sentir y de expresar estas emociones, y se valoró muchísimo a la ternura. Entonces, nos preguntamos nosotros en Occidente, ¿aquí qué pasa? ¿aquí qué ha pasado? Porque, por ejemplo, muchas veces nos sorprende cómo se tratan las parejas, ¿no? Hablan con un lenguaje a veces demasiado logístico, a veces duro, a veces la gente no solamente en pareja, a veces en amigos, en temas de trabajo. Uno dice, oiga, faltaría un poquitico más de dulzura, ¿no? Sería lindo si de pronto... Digamos que el resultado de la conversación daría otros matices si se tratara con un poquito más de dulzura. ¿Qué nos ha pasado en Occidente? ¿En qué momento en Occidente pareciera como si la ternura nos avergonzara, pareciera como si la ternura estuviera ligada solamente al mundo infantil, a la inmadurez, como decía al principio del programa. Muchas veces una persona excesivamente tierna se le dan otros rótulos que no tienen que ver con la ternura. Entonces, vamos a empezar con la definición, la definición nuestra, ¿no? ¿Qué es ternura? Ternura es un sentimiento que nosotros podemos tener hacia una persona, una situación, una cosa que nos despierta un cariño especial. Pero resulta que este cariño que nos está despertando parecería que fuera puro, que fuera realmente auténtico. Entonces, esta otra persona, por ejemplo, nos pone en un estado interno que tiene su gracia, que es bonito, ¿no? Es como si nos recondujera nuevamente a nuestra parte más humana. La ternura puede ponerlo a uno dulce, se puede sentir dulce cuando está mal manejada, porque esto no es ternura. Tendría que ver con la debilidad pero no es debilidad. Te puede hacer sentir vulnerable en el buen sentido de la palabra porque te está conectando con tu parte esencial y muchas veces hasta es algo que tiene que ver con lo delicado, con casi sinónimo de frágil, pero en el buen sentido de la palabra. Es algo tan especial, es algo que tengo que cuidar tanto que no quiero que se golpee, no quiero que le pase nada. Yo esta relación que tengo con esta persona la cuido con todo mi corazón porque no quiero que tenga ni siquiera una grieta. Así que es un sentimiento bien importante que lo pone a uno en contacto con unas emociones bonitas. Interesante. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es esta doctora que trabajó tantísimo con enfermos terminales y al final hizo un estudio muy interesante sobre las etapas del duelo. Ella en sus estudios se da cuenta de algo muy bello y es que las personas que ya están al borde de la muerte, que ya están en sus últimos días, ni están en conexión con el éxito, ni hablan de sus momentos más gloriosos, ni recuerdan los premios que se ganaron y la plata con la que llenaron sus bolsillos. Ella se dio cuenta que estas personas realmente se quedan con las experiencias de los encuentros profundos, donde hay siempre una inmensa dosis de ternura, de dulzura. Esto al final es lo que queda y esto al final es lo que le recuerda a uno su dimensión humana. Así que estos capítulos que ella presenció evidentemente podían tener elementos como lágrimas, abrazos, caricias, besos, frases, miradas, compañía, apoyo y la parte de las veces en el caso de ella que eran enfermedades terminales, por supuesto, despedidas. Así que irse a la luz, irse a la otra dimensión, irse a donde nos tenemos que ir después de esta vida, pero siempre acompañados por esta infinita dosis de ternura que nosotros profesamos hacia nuestros seres amados y nuestros seres amados hacia nosotros. Mendo en esta lista, por ejemplo, tantas veces a las enfermeras, a los médicos, a los acompañantes, a esas personas que se atraviesan por la vida de una manera que parecería casual, pero que con su inmensa ternura, con sus cuidados, con la protección que le dan, pues evidentemente lo ayudan a atravesar el umbral de una manera más bonita. Así que pues viéndolo por todos lados parecería que la ternura hace parte de la parte bella de la vida. Es muy importante, ahora que estaba hablando de la debilidad, no es sinónimo, ni están relacionados el sentimiento de la ternura con el sentimiento de sentirse débil. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi autoestima alta, cuando yo estoy fuerte, cuando yo me siento completo, completa, ese es el momento en que, por ejemplo, con mi pareja, por ejemplo, con mis amigos, con mi gente amada, yo puedo mostrar mi vulnerabilidad. Yo puedo mostrar, demostrar mi ternura, porque no es piedad, porque no es debilidad, es todo lo contrario, es confianza. Estoy confiando en esas personas y por eso yo estoy en modo entrega. Cuando yo tengo mi autoestima alta y siento que los demás no me van a quitar nada, que los demás no me van a hacer daño, no se van a aprovechar de mi dimensión humana, digámoslo así, es en ese momento donde yo sí soy capaz de entregarme, yo soy capaz de dar, soy capaz de conectar con el prójimo corazón a corazón o alma con alma y entonces es cuando realmente pueden darse estos encuentros que nos cambian la vida. Son estos encuentros basados en una profundidad y en una belleza inolvidables que recordaremos eternamente, ¿no? Así que yo soy capaz de sentir empatía hacia los demás, yo soy capaz de sentir compasión hacia los demás, comprensión, estoy hablando siempre desde lo positivo. Recuerdo que no estoy nombrando, ay, qué pesar, ay, es que se va a morir, ¿no? Ay, cómo está sufriendo, ay, es que está en la quiebra, está pasando hambre, no estoy hablando de esa dimensión, estoy hablando siempre de una dimensión paralela, donde yo estoy viendo al prójimo absolutamente a la par de mí, es exactamente igual a mí y me despierta ternura porque estamos conectando nuestras almas. Nos queremos, escogemos, tratarnos pasito, tratarnos despacito, escogemos, tratarnos con dulzura, elegimos darnos cariño. Esto sería más lo que conlleva la ternura. A lo cual, pues vámonos al amor, a la pareja. Es muy difícil, es muy difícil que prospere un amor, que prospere una relación de pareja si no tiene importantes dosis de ternura. Yo sé que uno a veces lo ve desde afuera cuando hay una pareja, no, a mí me lo cita y uno dice, qué feo, no, uy, qué exageración, ay, ¿por qué le habla así? Uy, qué feo ese sobrenombre, qué le dice, lo que sea. Pero les aseguro que cuando uno está adentro, muchas veces sí siente una necesidad de expresión que vaya desde la dulzura. El amor es dulce, el amor no es amargo, el amor no es salado. Entonces, bien llevado, sin melocería, no, sin estos grados de termos de romanticismo, siempre es importante que haya ternura. En el sexo ni se diga, porque sexo sin ternura es solamente autosatisfacción. Sexo sin ternura, por muchas dosis de gran placer que pueda traer, siempre va a hacer que mi relación con el otro sea de objeto. Yo estoy usando al otro para que me dé placer. Cuando hay ternura es diferente porque hay conexión, a lo cual mutuamente estamos bien. Y esto cambia también la dirección del amor, porque lo hace bilateral, lo hace recíproco, lo hace inmenso. Así que, ¿será, pregunto yo, será que la ternura es una de las llaves para la empatía? ¿Será que yo, para poder tener empatía, para poder desarrollar esta comprensión hacia el prójimo, tengo que tener una dosis de ternura? Yo diría que sí. No sé ustedes qué piensan, me encantaría que me escribieran y que me lo comentaran. Para mí sí, porque a través de la ternura, ese es uno de los caminos por los cuales uno se conecta con la esencia, con su verdadera esencia, por lo cual yo puedo ver al otro como yo. Soy capaz de, como dicen la frase esa, de ponerse los pantalones de la otra persona. No, no, no hay que ponerse los pantalones de nadie. Es que la siento. Es que sé de qué está hecha, ¿no? Me enternezco de ver a la otra persona como yo. ¿Qué nos pasó en Occidente? ¿Qué nos ha pasado en los últimos tiempos? Como les decía, ¿no? Que parece tercermundista, que parece poco civilizado, que parece inmaduro, esas demostraciones de ternura. En las reuniones la gente tiene que ser absolutamente fría, tiene que ser absolutamente distante, tiene que usar discursos muy racionales. Yo les tengo buenas noticias en los últimos cursos que le dan a algunos ejecutivos, gracias a Dios, empiezan a hablar ya también de la importancia de expresar cómo se sienten y de poder tener la honestidad con uno y con el prójimo de que cuando algo no está bien, puedo decirlo. Y puedo decirlo bonito, ¿no? No necesito ser como un tanque de guerra, como una, tener una careta puesta para poder decir las cosas, sino con una dosis de ternura. Evaluar para el día de hoy, ¿por qué nos damos permiso solamente para internecernos con los animalitos? Al animalito sí le podemos decir, ¡ay, qué lindo! ¿no? Con los niños, ¡qué bonito! Con los enfermos, ¡ay, pobrecito! ¿no? Y con los necesitados. ¿Por qué? Cerramos a veces la dimensión de la ternura hacia los demás adultos, por poner este nombre, ¿no? ¿En qué momento decidimos ponernos la coraza y tapar esta dimensión que es tan maravillosa? Es maravillosa. Y les voy a aclarar por qué. Porque resulta que en Occidente, a diferencia de Japón, se ha confundido el término tierno con el término cursi y no tiene nada que ver. Así que, si por un lado estoy hablando de ternura, estoy hablando de autenticidad, estoy hablando de algo que realmente está dentro de mí y va a salir hacia la otra persona. Viene de la conexión que yo tengo con el otro. Viene de mi deseo de expresarle cariño y de ser dulce con esa persona. Todo lo contrario. Tiene la cursilería. Ser cursi es otra cosa muy diferente. Porque ser cursi es artificial. Mientras la ternura es auténtica, es natural, es que a mí realmente veo a un amigo que quiero y ¡ay, qué emoción verte! Ven para acá y le meto un abrazo lleno de ternura. La cursilería es postiza. Se basa en fórmulas que están preelaboradas y por lo tanto es postiza, es de mentira. ¿Qué es cursi? Es cursi, por ejemplo, en ciertas fechas mandar ciertas tarjetas con ciertas frases que a uno le dan sudor ajeno. Cuando uno suda y uno dice que es esa cosa con esa rima horrorosa. Cuando uno a una persona que no le gustan las rosas rojas, le gusta las rosas rojas porque es que le dijeron que el día de San Valentín había que mandar rosas rojas en vez de tomarse la molestia dentro del terreno, de la ternura, del amor y de la empatía de saber, por ejemplo, si a la persona le gustan las flores. Y si le gustan las flores, ¿cuáles son las flores que le gustan? ¿No? Por eso es esta diferencia y esta diferencia es grandísima. ¿Qué nos ha pasado en Occidente? Japón que lo viva a su manera. Cada cultura vive sus procesos internos a su manera, pero nosotros que tenemos que volver a reevaluar la ternura, tenemos que ver en qué momento la construimos con la cursilería. Y respeto también, y respeto también para la gente cursi, a la gente que le encantan estas cosas, pero fantástico. Yo no puedo tener la soberbia de pensar que lo mío es mejor, que yo estoy en lo cierto y que los demás, qué mal gusto que tienen. Pues, qué rico porque para gustos el arcoíris lleno de colores. Así que, que cada uno se quede con lo que realmente le resuelve, le toque el alma. Pero importante, no cerrarse, no ponerse la coraza ante este sentimiento tan bonito que de verdad nos hace tanto, tanto bien. ¿Qué pasa? Y con este cierre. Ve aquí una hermosísima taza que me prestó de una amiga de... bienísima de ternura, qué belleza. Me cierro, me tomo mi cafecito diciendo esto. Yo no puedo tratar a los demás con ternura. Nadie da lo que no tiene. Si yo dentro de mí, primero, no me trabajo esa ternura. Así que, mi pregunta es ¿y tú? ¿Cuánta ternura te estás dando? ¿Te estás mimando? ¿Te consientes? ¿Te das gusto? No estoy hablando de caprichos. Estoy hablando de realmente cómo te estás tratando. ¿Te estás tratando con mucha amiguesa? ¿Te estás exigiendo demasiado? ¿Cuando te hablas, tu diálogo interno es cruel? ¿Es doloroso? ¿Tienes un látigo a veces en la mano? ¿O eres capaz de hablarte acariciándote y diciéndote he hecho lo mejor que he podido y me siento muy feliz por eso? Y, gente bella, todos los programas están disponibles en mi canal de YouTube. Soy Daniela Violi y hoy le hacemos esta importante oda a la ternura. Así que no me resta otra cosa que despedirme con un abrazo muy cierto. Gracias.